Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día, con la última información del Rey de los Deportes. La pregunta para que participen con nosotros en esta ocasión, ¿quién es el favorito para ganar la Liga Mexicana del Pacífico? Se fue la primera vuelta, los mayos de Navajoa terminaron en la primera posición llevándose el mayor número de puntos, pero ¿quién es el favorito para ser campeón en la Liga Mexicana del Pacífico? Recibiendo sus opiniones aquí en Bateando 300. Información de la Liga Invernal Mexicana, ataques de cinco y cuatro carreras en la sexta y séptima entradas respectivamente. Llevaron al triunfo a los Pericos de Puebla, 13 a 4 sobre el combinado del Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán, en el tercer partido de la serie celebrado en el Parque Hermano Cerdán, donde bueno pues con elevado de sacrificio de Brian Sosa, los Pericos empezaron a pegar desde temprano. José Torres mantuvo el juego 1 a 0 hasta la sexta entrada en que le cayeron con tres anotaciones, destacando el doblete productor de Kevin Zamudio. Sin embargo, los Pericos pegaron con cinco anotaciones en la parte baja de la sexta, impulsando carreras Héctor Estrada al recibir base por bolas con la casa llena y sencillo productor de Brian Sosa, que tuvo una muy buena jornada. El triunfo se lo llevó Gustavo Enríquez y la derrota fue para Jesús Bernal. Los Pericos ahora, con nueve juegos por delante, le sacan cuatro partidos a su más cercano perseguidor en la División Sur de la Liga Invernal Mexicana. Por su parte, Fernando Rodney, lanzador de los Toros de Tijuana, fue nombrado el relevista del año luego de la campaña 2021 con los Toros de Tijuana y luego de haber ganado también la serie mundial en 2019 con los nacionales de Washington. Ahora este súper estrella que tuvo una gran campaña con los Toros, con 16 salvamentos en 19 oportunidades, a los 44 años se convirtió en el mejor taponero de la Liga Mexicana de Béisbol. Una campaña excepcional con su gran picheo, su gran carisma y su calidad de grandes ligas que lo llevó a los Toros de Tijuana. Faltan las nominaciones de manager del año y jugador más valioso en la LMB. Por su parte, la primera contratación de los Tecolotes de los Dorlaredos rumbo a la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol se dio a conocer este jueves con la incorporación a la novena fronteriza del bateador venezolano Ali Castillo, hombre récord del bateo en la Liga Venezolana. Ali Jesús Castillo, de 32 años, se desempeña como segunda, como tercera base, además de shortstop y en menor medida en los jardines. Su trabajo de utilities será de mucho apoyo a la defensiva, de acuerdo al gerente Kelvin Flete del equipo de los Tecolotes. Una muy buena contratación, tremendo bateador. En las grandes ligas, los mejores bateadores de MLB fueron galardonados la noche del jueves con el anuncio de los premios Bates de Plata 2021 en ambos circuitos. Los bravos vigentes campeones lideraron el camino con cuatro ganadores empatados con la segunda mayor cantidad para un equipo en una temporada, solamente detrás de los cardenales de 1980, que se llevaron en total cinco. Entre los que ganaron por primera vez estuvieron el dominicano Vladimir Guerrero Jr., Shohei Yotani, mientras que Freddy Freeman, los dominicanos Fernando Tatis y Juan Soto y el venezolano Salvador Pérez lo ganaron por cuarta ocasión. Estuvieron entre los que repitieron tras llevárselo en el 2020. Los catchers en la liga americana y liga nacional respectivamente, Salvador Pérez de los Reales, Buster Posey de los Gigantes en la primera base, decíamos de Vladi Guerrero en la americana, Freddy Freeman en la nacional, Ozzy Alves por la nacional en la segunda base y Marco Siemen. Los paradores en cortos, Shander Bogarts y Fernando Tatis. Tercera base, Rafael Devers y Austin Riley. Mientras que los jardineros, Teóscar Hernández de los Azulejos, Aaron Judge de los Yankees, Cedric Mullins de el equipo de los Orioles y en la liga nacional, Bryce Harper de los Phillies, Juan Soto de los Nationals y Nick Castellano de los Rojos de Cincinnati. El batador designado, evidentemente Shohei Yotani y Max Fritz, el lanzador que se lleva el bate de plata de los Bravos de Atlanta. Y bueno, pues esta jugada es presentada por Perico Manía Puebla, los mejores artículos del rey de los deportes en Perico Manía Puebla. Triunfo maderista esquina con Luis Moyán, la colonia Pino Suárez, en el interior de la liga Zaragoza, lunes, miércoles, viernes y sábado abierto para que vayan a comprar los mejores artículos de el rey de los deportes. Y él es el segunda base del equipo de los charros, segunda base suplente, Jared Serna. Jared Serna tirándose por esta pelota en el hoyo de primera y segunda, recostando de forma espectacular y elegante para revolverse y conseguir un out auténticamente de antología. Jared Serna con la gran atrapada en esta ocasión aquí en Bateando 300. Seguimos invitándolos a que nos manden sus comentarios y se suscriban a nuestro canal y sigan disfrutando de todos los contenidos del béisbol. Por su atención, gracias. Que la pasen muy bien.